Música Desde aquí puedo ver como la están chorreando Maburro y ese poco de locos que dejen el poder Han acabacionado con ese pobre país Menos mal que deje el pelero Ahora si están jodidos porque no pueden ir a ver al ratón Mickey Chicos y hablando de ratón ¿Cómo andará el burro con sueño, jaguar? Que trae una pelea tremenda boca de bagre Aquí en Barquis Mata Y ahora el gordito bobo ese andaba loco por salir en televisión Ay, y como le encanta tener un palo en la mano Me llamaron de Hollywood, allá donde hacen las películas Me preguntaron si yo conocía a una bruja Y yo le dije que no, que conozco a Dax Esta y esta Bueno, yo estoy de pasadita nada más ¿Cómo es que se arranca el platillo de la adolescencia? Aquí o aquí ¿The diferencial de la adolescencia? limitations to aplicación, que conozco a Dax Estimados con sueños Lutedias Destinados con sueños